Bienvenidos al gran show en vivo de Belly y Beto Belly, Belly, eres mi mejor amiga, Belly Beto, Beto, yo quiero jugar contigo, Beto Y por siempre soñar, y aprender a cantar Y viajar a su mundo de mi canción ¡Hola niños! ¡Hola niños! ¡Me gusta la canción y yo te quito muy bien! ¡Te prometo lo bueno hacer! ¡Por que se me dio el papá! ¡Al sentido bueno que no puede ser! Si me pones atención, importante vas a hacer Ingeniero o doctor, lo que te quiera hacer Estudiendo tú lo lograrás Belly, Belly, eres mi mejor amiga, Belly Beto, Beto, yo quiero jugar contigo, Beto Y por siempre soñar, y aprender a cantar Y viajar a su mundo de diversión Sé que no te gusta comer Si no lo haces no podrás crecer Te lo digo por tu bien Si haces caso te irá mejor También te debes soñar También te debes soñar Y fui tanto a ser igual Y no faltar a la escuela Y llegar a ser el mejor Te lo digo porque tú Eres todo para mí Ya no me voy a arrojar Si me llamas la atención Yo compreso lo hago con mi bien Belly, Beto, somos y seremos siempre amigos Belly, Beto, y amigos de todos los niños Belly, Beto, yo quiero jugar contigo Y por siempre soñar Y aprender a cantar Y viajar a su mundo de diversión Siempre seremos amigos tú y yo Amigos de todos los niños Belly, yo quiero jugar contigo Belly, yo quiero jugar contigo ¡Gracias!